No, no, pero Molden lo conocía, tenía el tamaño, eso sí, el chamo era como así como goñado, entiendes, ¿sabes? Open up, Juan. Oh, God. Dale. Muy tarde. Pero eso pasa, Juan. No se pase el coño de un lado. Es el pase que le han quitado siempre. Bien, Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí. No sé, no sé. Una falta. Ah, que tan sobre la... Oh, no pasa, el molde. Tarda mucho. Bien, esa jugada la han hecho con molde. Ah, la float nos salió. Sí. Mira, Jacob, ve. Drive la pelota bien. Jacob, ve, 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 ve. Voy a la pelota. Come on, Juan, why do I stop here? No, don't stop there. Oh, shit. Agarra esa pelota duro, chamo. Ready to go, Verdon? ¡Vámonos! Bien, 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 bien. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Verdon! ¿Cómo puede ser que él lance y la vuelva a agarrar? ¡Vámonos! 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 No, no, no funcionaba. ¡Vámonos! ¿Como? ¿De la mamá de aquí? ¿Como? ¿De la mamá de? ¿Dónde? Creo que ya vino con los techo. No sé. El que entró es el papá de... de Pelos Lindo. Mmm... Pelos Lindo. Sí, sí. Qué rata, amigo. Hacía tiempo y yo le decía a alguien. ¿Por qué no sigue? Porque Noah lo está cubriendo. Ahí tiene que hacer una screen. ¿Qué es la screen? ¡Oh! Bien. Este camarito es el que más ha mejorado de todos. ¿Cómo? Este chamito Grant es el que ha mejorado de todos. ¡Esto! El Pelos Lindo es el que más ayuda a ese equipo. A mí me impresiona el número 3, Aiden, como se echó para atrás. ¡Como echó para atrás! ¡Como echó para atrás! Aiden supuestamente tenía mejor profile que Juanita. En una época, cuando tenía mejor profile de carrera. ¡Como echó para atrás! ¡Como echó para atrás! ¡Esto no es suficiente! ¡Vamos! Ahí es donde prenden los nombres. ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, Brian! ¡Vamos, chamba! ¡Vamos, chamba! ¡Pensamos a riesgo! ¡Sí! ¡I love it! ¡I love it! ¡Yeah! ¡Lo lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! He visto como caminando así todos! ¡Hola, Greg! ¡C'mon, ya! ¡Lo hemos visto! ¡Lo hemos visto! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, come on! ¡Esto fue... ¡Voc, side! ¡Come on! ¡Suscríbete al canal! 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 Se pasa el número 5. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.